Nos conectamos una vez más con ustedes para presentarles la información meteorológica de la tarde. El norte del país promete una tarde lluviosa, especialmente en el sur de La Guajira, Cesar, nororiente de Magdalena, sur de Atlántico, Bolívar, norte de Sucre, noroeste de Córdoba y Urabá. No se descartan lluvias intensas y tormentas en el oriente de las islas. Tarde nublada, lluviosa y con posibles descargas eléctricas se advierte en varios sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el noroccidente de Nariño. Las zonas con mayor probabilidad de lluvias en los Andes serían el oriente de Antioquia, los Santanderes, Boyacá, norte y oriente de Cundinamarca, occidente de Caldas y Rizaralda. Las precipitaciones menores se anuncian en algunas áreas del oriente de Arauca, Casanare y Meta. El tiempo seco se mantendrá estable en la Amazonía, salvo por las lluvias menores que se proyectan en Guainía, Guaviare y el occidente de Caquetá y Putumayo. En la capital, el cielo seminublado previsto en la tarde podría llegar acompañado de condiciones mayormente secas. Finalizamos con las alertas que se encuentran activas a nivel nacional. Alerta roja por el desbordamiento de los ríos Sigirizúa, Tocampadó y Orpúa-Sibirú en el municipio de Bajo Baudó, en Chocó. También se emite alerta roja por el desbordamiento del río Madre Vieja en el municipio de Saravena, Arauca. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en sectores del Pacífico, la región Andina, Casanare, Meta y Putumayo. Alerta en el mar Caribe. Por tiempo lluvioso, tormentas eléctricas y rachas de viento. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.